¿Cuáles son los comercios que están por esta arteria? Exactamente, realmente son cerca de 70 los comercios que están por esta arteria, por esta calle Ovidolagos, como vos decías, entre las vías y Castelli. Entonces la idea es reordenar, digamos, refuncionalizar. O sea, el concepto es refuncionalizar. ¿Por qué? Porque es la calle con lo preexistente a la que se le va a sumar distinto tipo de cuestiones. A ver, estacionamientos, algunos con afectación sobre vereda, infraestructura y equipamiento urbano, cierre de, digamos, hay alcantarillas, o sea, zanjas que hay que ir cerrando justamente para recuperarlo como estacionamiento, embellecimiento, dentro de lo que es la infraestructura está la parte de cartelería, una, digamos, en Callao y Ovidolagos, una rotonda que va a servir para ordenar el tránsito, la restitución de lomas de burro para justamente que se transite despacito, reparación del pavimento, luminarias, tanto altas como bajas, muy parecidas a las que están instaladas en la valle y que vamos a estar instalando esta semana en Callao Campo, que tienen que ver justamente con el concepto de centro comercial a cielo abierto. Bueno, nos parece que es, bueno, entre otras cosas, ¿no? Infraestructura, bancos, digamos, restitución de veredas y, bueno, y con la colaboración de los comerciantes y los vecinos que vienen empujando para que esto sea una realidad, hoy se está enviando el proyecto al Consejo, digamos, el sistema es la declaración de utilidad pública, el registro de oposición porque queremos que sea consensuado. Sabemos que la mayoría de la gente lo quiere, pero, bueno, es una herramienta legal para que esto se pueda concretar. Y, bueno, en los próximos días creo que vamos a estar haciendo. Ya arrancamos con lo que es escamonda y despeje de especies. Así que, bueno, vamos a estar con el resto de las obras. Por lo que usted escribe, Intendenta, por lo que se lee en el proyecto, es claro que es un proyecto, cuanto menos a mediano plazo. Sí, pero realmente no es un proyecto muy complejo. O sea, estamos hablando de restitución de pavimento, de zanjeo, de alcantarillado, de construcción de losas. O sea, no es un proyecto tan complejo. En algunos lugares para poder facilitar el estacionamiento hay que bajar cordones. O sea, no es un proyecto demasiado complejo. Sí, me parece que con la iluminación, el equipamiento urbano. Acá, Verónica hizo la impresión, por ejemplo, va a haber bancos circulares, bancos de tipo comunitario y grupal. O sea, cumple distintas finalidades, ¿no? La finalidad de una mejor iluminación con la cuestión esta, el embellecimiento, la jerarquización del paso peatonal, a partir, tratando de que la gente justamente, digamos, la cuestión vehicular sea más lenta y la cuestión peatonal más cómoda. Entonces, eso, de alguna manera, ayuda al comercio y promueve que esta zona se siga jerarquizando como lo que hoy es, en función del esfuerzo de la gente, ¿no? Una zona comercial. Bueno, la secretaria ya con la cabeza decía que sí, así que quiere decir que más o menos la parte técnica. Pero me gustaría también la voz de algunos de los comerciantes. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, yo tuve un sueño con mi negocio. Soñé que me faltaba un poco de pintura, removerlo, y se lo comenté a Estela. Y Estela me dijo que sí, que me va a ayudar. Una pintura del negocio. Del negocio. Y del proyecto en general. Esto va a ser algo fundamental, esto, digo. Va a ser una 9 de julio de Buenos Aires. Lo de Esperanza de esto. A ver, ¿algún otro que quiera hablar de los comerciantes? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Cuando arrancamos con el proyecto, la consultamos a Estela, a la gente que maneja el tema. Y bueno, estamos conformes con los que nos van a dar, porque dentro de todo es lo que nosotros estamos pidiendo. Necesita más. Si Rosario tiene la calle San Luis, Caña de Gómez va a tener los violados. Ah, va a ir. Bueno, la calle San Luis de Rosario, o sea, van a tener que juntar más negocios. Ah, sí, hay, 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 hay. Hay mucho. Ah, está bien. Hay que visibilizarlos, justamente, esto es una forma de jerarquizarlo y visibilizarlos. Y por el otro lado, yo, un poco, nosotros destacamos, todas estas cosas se pueden hacer en función de que hay una obra del arroyo que funciona, que protege especialmente a la zona, y eso nos da la posibilidad de seguir embelleciendo todo lo que son los espacios verdes cercanos al arroyo. Por Bolivia hemos puesto, digamos, esculturas en lo que son las barandas. Estamos proyectando esculturas en este puente. La pintura, por hiriondo hemos puesto barandas y vamos a estar también poniendo mesas, sillas, o sea, recuperar al espacio como, del arroyo como lo que es, ¿no? Lo que debería haber sido siempre, pero que muchas veces se sintió y realmente fue una amenaza, ¿no? Recuperarlo como un espacio verde, para que la gente lo disfrute. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina